Nacional España, Cardenal Cañizares, es urgente que hablemos públicamente de Dios. Con una celebración eucarística y un acto académico presididos por el arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares, la Universidad Católica de Valencia celebró la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrono de las escuelas católicas, de la educación y de las universidades. Durante la homilía, el purpurado dijo que es urgente que hablemos públicamente de Dios en medio de la revolución cultural de hoy, que fomenta una manera de entender el mundo sin él. Vivimos en el silencio de Dios, en tiempos e indigencia, como decía el filósofo Heidegger, donde la mentira acampa a sus anchas y todo ello trae como consecuencia la deshumanización. El Cardenal alertó sobre estos peligros que para él son patentes inmortales y están llevando a la humanidad a la quiebra, manifestando que el mundo de hoy necesita imperiosamente la luminosa guía doctrinal de teólogos como Santo Tomás de Aquino. En otro momento, el también gran canciller de la universidad llamó para que Dios sea el centro de la universidad. O Dios tiene que ver con todo o no tiene que ver con nada, por ello nuestra universidad tiene que mostrar esa vida nueva que brota del conocimiento de Dios. Pero este solo Dios no nos aparta del mundo, al contrario, nos compromete con el resto de los hombres y con el mundo que nos rodea. Expresó que sin Dios no hay respeto al ser humano ni a la naturaleza y que no es posible devolver al ser humano su dignidad sin la experiencia de Dios. La cultura de la increencia es a su vez la cultura de la insolidaridad, por eso necesitamos que nuestra universidad hable de Dios con un lenguaje que no puede ser abstracto. El lenguaje cristiano no lo es, se trata del testimonio de algo experimentado en la vida. Hemos de hablar de Dios como un auténtico abismo de misericordia", añadió.